muchas gracias a todos por recibir el premio digi diría que es buena pero la sensación que tenemos todos es que podría haber sido algo mejor por la capacidad de los jugadores visto desde fuera yo bueno en la segunda parte de la liga es lo que está o pero viéndolo también desde la lejanía pienso que había aquí no podríamos haber peleado por el primer puesto pero bueno el fútbol tiene estas cosas a veces y no sé y no se dio bien muy ilusionado muy contento evidentemente pues queríamos ascender de manera directa pero bueno el fútbol a veces tiene estas cosas el campeonato tiene tiene estas dificultades que también peleamos contra equipos también fuertes pero bueno contra el playoff pienso que somos un rival muy difícil y vamos con muchas ganas y nada con mucha ilusión y vamos a por todas porque yo creo que el objetivo se va a conseguir muy feliz yo estoy en casa muy feliz es donde quería estar ya lo he dicho creo que un millón de veces la gente está cansada de escucharme decir lo mismo siempre así que muy feliz y muy contento de estar aquí en casa como se gestó bueno pues básicamente porque me quería volver para casa y el cádiz pues bueno defendiendo sus intereses ellos querían que me quedaran querían que renovara y bueno yo al fin y al cabo hablé con el club siempre le fui transparente ellos también a mí la verdad que hicimos una gran una gran relación disfrutamos mucho el año que estuve allí ellos salieron también muy contentos y yo también me llevo grandes amigos me llevo incluye una ciudad muy muy importante para mí que ha sido muy bonito vivir esa experiencia y ahora nada pues a conseguir el objetivo de la permanencia en primera con el cádiz y a subir con él con él de por la segunda planes de futuro disfrutar el momento estoy muy muy feliz aquí me encanta lo que hago llevo muchos años dedicándome a esto y cada día me gusta más me encuentro muy bien físicamente y los planes de futuros estar en el verde no 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 estoy pensando en los rivales del prio que estoy pensando en el pontevedra en seguir haciendo una gran actuación como la que hicimos el pasado fin de semana aquí en casa contra algeciras y ese es el camino esas sensaciones son las que nos van a llevar a afrontar mejor el playoff y nos debe de preocupar lo que hagamos nosotros no los rivales el mensaje para la afición pues la que ojalá podamos tener la atmósfera que tuvimos el fin de semana pasado que eso es lo que nos lo que nos encanta tanto a la afición como a los jugadores y al cuerpo técnico y eso creo que es lo es lo más importante y lo más vital para para afrontar un playoff cuando venga el rival que nos toca a Riazor y poder hacer un gran partido para para que nos sirva para poder llegar a la final y la final también ganarla